Hola, buenos días. En este jueves 20 de diciembre de 2018 les habla de los Sánchez para PlanEpozada.es y contamos la última hora del Real Valid, la última hora del cuadro. Blanqui Violeta, entrenado por Sergio González, que prepara el partido del sábado, último partido del año para el conjunto vallisoletano, 9-4 en San Mamés. También la afluencia de público que va a haber bastante del equipo vallisoletano, del Real Valid. Como decimos, 9-4 en San Mamés, Atleti Club del Vau, Real Valid. El equipo vallisoletano quiere intentar sacar una buena victoria también, o por qué no, por lo menos un empate para irse a estas Navidades con buen sabor de boca, porque yo creo que el Real Valid puede perfectamente vencer en cualquier campo. Lo ha conseguido en Villarreal, donde también en este caso consiguió puntuar, también ha conseguido puntuar en Balaídos, ha conseguido puntuar, ganar y vencer en un campo tan complicado como Anoeta, así que el Real Valid, por qué no, puede vencer perfectamente en San Mamés, pero por lo menos sacar algo positivo de ese complicado terreno de juego. El Atlético del Vau, desde que ha llegado Gaisca Garitano, no ha perdido, así que el Atlético del Vau lleva una racha positiva con el exentralor del cuadro Blanqui Violeta en Gaisca Garitano. Y el Real Valid pendiente de Duyechok, veremos a ver si ya vuelve desde que lleva con la gripe, que lleva 5-6 días con la gripe, veremos si se ha recuperado ya sí o no Duyechok, y está en ese entrenamiento de jueves, Ibi López, que va a ser baja sí o sí para las próximas semanas, y Luis Mís Sánchez, veremos si va el entrenamiento de hoy del Real Valid, como decimos el jueves, en el que hablará también el míster Sergio González, y también hay que contar novedades, en este caso, bueno, saludamos a oyentes como Begoña Cubero o Víctor Fegorulo Adnay, fieles oyentes de Planer Puzela, y bueno, pues también hay que comentar que en cuanto al Real Madrid, hablamos del Mundial de Clubes, venció ayer el Real Madrid, el equipo entrenado por Solari, venció 1-3 al Kasima, el equipo japonés, y el Real Madrid ya está clasificado para la final del Mundial de Clubes, que se disputará en la jornada del sábado, así que se hagan muy pendientes a final entre el Ali, que eliminó al Real Play y el Real Madrid el próximo sábado, el equipo madrista eliminó, como decimos, 1-3 al Kasima, el equipo japonés ayer, con tres goles del jugador de Gales, Gareth Bale, y también para acabar nuestro programa de hoy de Planer Puzela.es, nuestro breve programa matinal de Planer Puzela, pues hablamos del Recolectas Atlético Valladolid, Atlético Valladolid, del equipo entrenado por David Pisonero, que ayer empató a 28, frente al Vidasoa Irún, en el pabellón Huerta del Rey, donde estuvimos narrando nosotros, Planer Puzela.es, bueno, pues narramos ese empate a 28, Recolectas Atlético de 28, Vidasoa Irún 28, todo por decidir para la vuelta para Artaleco el próximo sábado, ayer vimos un partido bastante bonito, bastante atractivo, bueno, en el que hubo momentos en el que estuvo mejor el Vidasoa, hubo momentos en el que estuvo mejor el Recolectas Atlético de 8 y es el empate, gol final de Diego Camino de los jugadores del Recolectas Atlético de 8 para ese 28-28 final, como decimos, se decidirá el partido de vuelta de Copa del Rey de Balomano el próximo sábado, en Artaleco, el sábado 22 de diciembre, de sábado en Sánchez, y recordad, si queréis anunciar vuestros productos, vuestro negocio, lo podéis hacer en el correo de información, publicidad.es, y saludamos también a Natalia o Antonio, gracias por escuchar, y también si queréis podéis opinar lo que queráis sobre el mundo del deporte.